Con la agrupación ahead, ahead, day on me, tómame. Con la agrupación 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 ahead, day on me, tómame. 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 Sé que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni vida, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me dijo que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿Qué canal es? ¿Vas? Gracias por ver el video.